11 de la mañana con 34 minutos, estamos en el gran vacunatorio UPRO. Hoy un día muy importante, donde entre las 8 de la mañana y las 13 horas se están vacunando 1.818 personas con la segunda dosis de Sputnik. Y muchas personas estaban esperando este momento, que es más que importante. Un momento de esperanza, un momento de alegría para muchos. Y esto que debemos seguir cuidándonos, la utilización de barbijo en lugares cerrados y muchos en lugares públicos también abiertos, dejamos el barbijo puesto. El tema del distanciamiento, la pandemia no se terminó. Bueno, reiteramos la información, entre las 8 de la mañana y las 13 horas, personal de salud del Ministerio de Salud del Gobierno de San Luis, este equipo que está en el gran vacunatorio UPRO, 1.818 personas son las que se están vacunando segunda dosis de Sputnik. Y a partir del martes, atención, porque a partir del martes a las 10 de la mañana se hace el lanzamiento de la vacunación entre los niños de entre 3 y 11 años a nivel nacional en Villa Mercedes, va a ser en dos escuelas emblemáticas, como la EPA número 10, maestro escultor Vicente Lucero, a partir de las 10 de la mañana, y la escuela Montessori. El lanzamiento de esta vacunación de niños entre 3 y 11 años se realizarán las escuelas. Como es un lanzamiento a nivel nacional, va a ser entonces, como es un lanzamiento a nivel nacional, va a ser a las 10 de la mañana en la escuela de EPA número 10, maestro escultor Vicente Lucero, y va a ser también en la escuela Montessori de la ciudad de Villa Mercedes. Hola, ¿hasta qué hora van a estar vacunando? Hasta las 13 horas, Cintia Milena Vilches, hasta las 13 horas, segunda dosis de Sputnik. Llega el momento de la vacunación. La ayuda que tenemos de las chicas del Plan de Inclusión Social es permanente, ellas están para ayudarnos, para protegernos, así que muchas gracias a ellas también, gracias por ayudarnos, siempre están alertas. Bueno, y el personal de salud también, a los que están también de la Universidad de La Punta, los de la Universidad de La Punta también, el agradecimiento para los que están trabajando permanentemente, que son aquellos que tienen la logística. Y nos vamos a mostrar también, el personal de la ULP, que son aquellos que están buscando el tema de los datos permanentemente. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas preguntas tiene la gente, ¿no?, con respecto a la vacunación del día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Cristian Rojo. Cristian. Sí. Buen día, Cristian. Cuéntenos acerca de la tarea realizada permanentemente la de ustedes con el tema de los datos, ¿no? Bien. Sí, nosotros lo que consiste es, digamos, lo que hacemos mucho es modificar un número de teléfono, reprogramar algún turno, inscribir a alguna persona que quiera inscribirse. Por lo general, es todo sistema, digamos, lo que hacemos. Esto de poder llevarle la tranquilidad a la gente, ¿en qué datos se equivoca más en total? Por lo general, cuando la persona quiere inscribirse, puede ser que puede estar colapsada la página y por ahí no se puede inscribir. Es, digamos, el error que, no es un error que se comete, digamos, por ahí que no se puede inscribir la persona y, bueno, por lo general pasa por acá o se puede comunicar a la autopista de información. Bueno, pueden venir acá hasta las 13 horas y si no, ¿qué días más pueden venir? Aquellos que no se pueden o que no son amigos de la tecnología. Bueno, por lo general estamos todos los días, o sea, de lunes a sábado, por lo general, y, bueno, van cambiando, digamos, todos los días lo que es el tema de vacunación, digamos, el cronograma de vacunación. Hoy, por ejemplo, estamos hasta las 13 horas, pero, bueno, va modificando día a día, digamos, el horario. ¿Ya tienen abierta el sistema para la vacunación entre 13 y 11 años? Claro, el tema de, a partir del martes 12 se va a empezar lo que es el tema de vacunación de menores de 3 a 11 años, pero se vacuna en los establecimientos, en las escuelas. No se inscribe, no se inscribe como los mayores, como los adolescentes de 12 a 16 años. Solamente, bueno, con la autorización de los padres, digamos, en el establecimiento, cada, digamos, tutor va a tener, digamos, el modelo de, tienen el modelo, digamos, de la autorización que tienen que llenar para que se vacune el menor. Qué bueno, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Y aquellos que perdieron el turno? Bien, cuando es primer dosis, para la primer dosis se reprograma el turno y cuando es segundo se reprograma automáticamente. Bien, o sea que pueden venir acá y reprogramarlo. Cuando es primer dosis, sí, se acercan acá a Upro y se reprograman desde acá. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Para Yamil Ávila que nos preguntaba acerca de esto, ¿no? ¿Qué pasaba con el tema de los turnos? Que por ahí cuando se pierden por alguna cuestión, ellos están realmente con esto predispuestos, toda la gente de la ULP para poder arreglar absolutamente todos los turnos. Bueno, 1.818 personas son aquellas que están recibiendo la segunda dosis de Sputnik. Queremos agradecer a todo el personal de salud. Dina, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Gracias al personal de salud. Ellos están muy bien organizados. Vemos permanentemente, ¿no? En este caso, hoy sábado a la mañana, 1.818 personas entre las 8 de la mañana y las 13 horas. Hay que vacunar tanta cantidad de gente. Y este es el personal de salud. A mí me encanta enfocarlos para agradecerles también todo lo que hacen por nosotros. Ellos están trabajando permanentemente, están al servicio de la comunidad sumado al afecto también que es muy importante porque el afecto es todo. Bueno, el personal de salud que principalmente piensa en el que tienen nosotros para cuidarnos, les queremos decir gracias como lo hacemos siempre porque la verdad que merecen todo el afecto que es recíproco permanentemente. Bueno, acá está, viene la vacunadora. ahí va otra, todas las dosis. Aquellos que somos muy agradecidos les decimos todo el tiempo porque uno nunca sabe cuando te puedes enfermar y esto puede evitar, esta vacuna evita enfermarse, pero no podemos decir, bueno, con esto que tenemos ya la vacuna, las dos dosis, que estamos liberados de la pandemia, no, debemos cuidarnos, seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento, que es muy importante también, el uso de alcohol, hasta las 13 horas van a vacunar hoy, Rodrigo Leyes, te contesto en vivo, hasta las 13 horas van a vacunar nada más, se está esperando a ver si el lunes hay previsto también la vacunación, y lo más importante es que ustedes vengan alguna duda que tengan acá al stand de la ULP, donde van a poder sacar más dudas aquellos que han perdido el turno para que les reprogramen y sí o sí busquen el tema de la vacunación, es importante la vacunación, es importante cuidarnos y es importante que entre todos podamos combatir esta pandemia con los cuidados correspondientes. Les mando un abrazo para todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9, gracias a todos aquellos que siguen todas las transmisiones permanentemente de la radio, les queremos decir gracias, aprovechamos la oportunidad para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dice, van a la segunda dosis de Sputnik para cuándo, le dieron, ah, hoy es la segunda dosis de Sputnik, capaz que estás en lista Ivana, podrías venir hasta acá, hasta el stand de la ULP, Ivana, Ivana, puedes venir acá y capaz que está en el listado o revisa tu teléfono que capaz que justo hoy lo llamaron, podés venir acá y sacar todas las dudas, capaz que está en el listado y por una cuestión de sistema no te ha llegado el aviso, así que lo podés hacer, Ivana, venite hasta acá, está el stand de la ULP donde los chicos te solucionan absolutamente todo. el primero de junio ya está para la segunda dosis, seguramente está en el listado, así que no pierdas la oportunidad de venirte al gran vacunatorio Upro. El agradecimiento para todos los que están conectados a través de la fanpage de Latina, besos y abrazos para todos, chau, chau. ¡Gracias!